¿Qué tanto ha significado el hecho de que en California está legalizado el uso de la marihuana que la gente está cruzando? Es buena pregunta, es importante. ¿Por qué? Porque sí hemos tenido situaciones con ciudadanos comunes y corrientes que no tienen que ver con el crimen organizado. Jóvenes que van a Estados Unidos porque tienen doble ciudadanía o visa, qué sé yo. Van, compran, regresan y se les encuentra sobre todo marihuana que la están consiguiendo de manera legal. Qué bueno que me lo preguntan, qué bueno que lo sepa la ciudadanía. Es un delito en México, se presenta al Ministerio Público, el Ministerio Público determina. Y una de las cosas importantes, aduaneramente hablando, es que el que pasen un cigarrillo o un cigarrito de marihuana o un kilo desde el cigarro, causa una multa de cerca de 80 mil pesos. Es ingresar al país mercancía prohibida, ilegal, que como no tiene valor en el mercado, amerita esa multa de ese calibro. Y si van en su vehículo, su coche va a quedar en garantía hasta que paguen la multa, que es por ingresar mercancía ilegal. En fin, es un problema, es un problema que está siendo, no, 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 al día, yo creo que tal vez por semana hemos encontrado dos, tres jóvenes que llegan. Son lo que hemos detectado. Pensamos que sí se está haciendo un comercio de gente que va a Estados Unidos. Vapeadores que tienen THC, están prohibidos igual, ameritan presentación al Ministerio Público. Es importante que la comunidad sepa eso, porque, no sé si sean ilegales o no la ciudad, pero en el cruce de esa mercancía en la aduana, ameritan esa multa. ¿Qué medidas se están haciendo para el contrabando, o más bien para combatir el contrabando de vehículos usados? La otra vez nos comentaban los vendedores que todavía se internan muchos vehículos. Esa es otra buena pregunta. Yo, este, en nuestra aduana tenemos gran cantidad, bueno, más de 3,200 vehículos que están en procedimiento administrativo. Todos los días, uno o dos vehículos son embargados, decomisados, porque no acreditan su legal estancia en México. Insisto, este, son, esta semana anterior se embargaron 70, las 12, la quincena, vehículos. Muchos, insisto, son 20,000 coches que pasan en Otay, 50,000 que pasan en Chaparral, pues, y todos, digamos que potencialmente podrían ser vehículos que se queden, que alguien los vende y se queden en México. El decreto para la importación de autos usados se suspendió un par de meses, un mes y medio, algo así. Eso ocasionó problemas porque todos los importadores que ya tenían sus vehículos, los tenían en parkings, en estacionamientos en Estados Unidos. Y creemos que eso influyó en que se aumentara el intento de cruce de vehículos que no estaban legalmente autorizados. Se incrementó mucho nuestra, este, incautación, embargo, de vehículos. ¿En cuánto se incrementó? ¿En cuánto pudiera ascender los incrementos de vehículos? Le digo, en este, hace 15 días fueron 70, en vez de tener, este, uno diario, aumentaron a 4 o 5. El que logramos detener. Le dieron también que eran personas que regularmente, bueno, personas americanas que regularmente se internaban. ¿Ustedes están detectando que ya siguen bandas o gente que recurrentemente internan? Yo creo que no son bandas, es gente que, pues, es una forma de hacer su negocio, ir a Estados Unidos, conseguir un coche barato e intentar pasarlo. ¿Qué estamos haciendo? Eso lo hacen a lo mejor muchos que tienen doble ciudadanía o ciudadanía americana, que cuando les detectamos a ellos, se les retorna, se les da el retorno. ¿Por qué? Porque no hay manera de generarles un crédito fiscal a los extranjeros. Pero mexicano, que viene manejando un coche americano y que no acredita su legal estancia, es un procedimiento administrativo y su vehículo se queda aquí. Después pasará a propiedad del fisco, pasará el instituto para devolver al pueblo lo robado, vendrá por ellos y se los llevará. ¿Cuál es el sistema de comisar en vehículos? ¿Les cobra alguna sesión? Claro, se les cobra una multa, ahorita no tengo exactamente la cantidad de la multa, su coche queda embargado.